En la teoría de la estabilidad, los cuatro casos de pandeo de Euler representan el pandeo elástico por flexión lateral de barras rectas sometidas a carga de compresión. A partir una determinada carga, denominada carga crítica de pandeo, se produce una pérdida de la estabilidad y una creciente deformación de la barra. El eje de la barra se curva lateralmente. Euler describe cuatro casos de pandeo de la barra elástica, con una fuerza de compresión centrada y con diversas formas de apoyo. Con WP-121 se demuestra de manera ilustrativa los cuatro casos de pandeo de Euler. Para esto se fijan o apoyan de diferentes maneras cuatro barras en un bastidor y se someten a carga de compresión con un sistema de cargas. Dependiendo de las condiciones de apoyo, se necesitan diferentes cargas hasta que se alcanza la carga crítica de pandeo y los ejes de las barras se deforman lateralmente. La longitud de pandeo se puede reconocer directamente ante la pared posterior blanca con una retícula impresa. Las barras de probeta son de acero inoxidable, para resortes, y permanecen en el campo elástico durante el ensayo. Las barras de probeta pueden estar libres o sustentadas mediante empotramiento o articulación. De este modo se implementan todos los casos de pandeo de Euler con los diferentes apoyos. Para la colocación de los pesos se han previsto acoplamientos en los apoyos superiores. Las barras de probeta se someten a cargas en pequeños escalones. De esta forma se puede demostrar claramente el inicio de la pérdida de estabilidad, es decir, el pandeo. Las piezas necesarias para la realización del ensayo se guardan de forma racional y bien protegidas en un sistema de almacenamiento. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!